A ver, se vuelven a formar, se vuelven a formar, se forma el coro, otra vez que va la música, es el último ensayo. Oye, oiga, se hacen para atrás, se forma, para atrás, tú no vas adelante, tú no vas adelante, vas este, tú eres el que va adelante. ¡Suscríbete al canal!